Vámonos sabrosito con más música Vámonos a bailar sabroso, ñoño sabroso Muy sabroso, muy sabroso Vámonos a bailar Que suene Que suene la Vámonos sabrosito ya lo conoce Renovado, masterizado, chica de bares Vamos a bailar para la banda poderosa Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso Que suene Oye Somos y seremos Organización estilo Pura VIP Pura VIP Pura VIP Ese checo Jansi Rayo Esperanza Yasmín Salvaje, pirata, tímido Ese mando de Sol Escobar Dillote Perry Laurito Flores Daisy Henry Moreno J. Ortega, Chucho Areli Y la muñeca Cuando hay un vacío Ya venimos, ya llegamos Llegó la fama de New York Vento Godínez J. Ortega, Chucho Areli Salir Ruiz Ortega, Miguel García, Iván Ramos Echale madraso Echale madraso La realidad Que te hizo sufrir Vamos Anneli Ay Meli No dice la bomba Mientras que estés junto a mí Y todos los poderosos Si siente frío, tu corazón se siente frío Vicky, patos, burro, todos los que me faltaron Por igualita guerrero, toda la tía a mí Lo dice el salvo La pequeña, Edith Muñoz Ahí llega el salvo, que suene Marcos, en vivo Marcos, en vivo Cuando hay un vacío Marcos, en vivo Esa noche Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Para el amigo Pacheco Si siente frío, tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Bueno, pues señores Vamos, señores Continuamos